Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar del Aston Martin DB11Q y como dice el título de esto, homenaje a la exclusividad bueno, con el Handley Royal Regatta y el Classic Driver Edition, el departamento de personalización de Aston Martin Q demuestra alta dosis de especialización para dos versiones especiales cuya exclusividad y buen gusto están asegurados y bueno, ahora vamos a hablar de esto bueno, el primer es el heredero del DB9 y ha supuesto un cambio de era para la automotriz británica dado que es el primer modelo de esta marca que equipa un profulsor, o sea un motor desarrollado por la división Mercedes AMG ahora Aston Martin presenta a través de su departamento de personalización Q dos versiones especiales el Handley Royal Regatta DB11 y el DB11 Volante y el Classic Driver Edition el primero hace referencia a la colaboración entre Aston Martin con la Handley Royal Regatta fundada en el año 1839, se trata de uno de los eventos náuticos más exclusivos del mundo esta versión incluye una pintura específica, White Stone que se combina con un interior en piel red oxyscatenis y bueno, entre los nuevos accesorios destacan varios de fibra de carbono que se combinan con algunos detalles en azul pintados a mano, también monta esta versión llantas específicas que dejan a la vista unas pinzas de freno con una nueva decoración esta versión se expondrá durante la edición 2018 de la Handley Royal Regatta que se va a celebrar este fin de semana hasta el 8 de julio y a la que acuden más de 300.000 espectadores el Handley Royal Regatta DB11 tiene un precio al cambio que ronda los 200.000 euros por su parte, el DB11 Classic Driver Edition es un homenaje por el 20 aniversario de la web Classic Driver un sitio especializado en autos exclusivos y de colección esta está disponible tanto para el DB11 Coupé como para la versión volante y para garantizar su exclusividad solo habrá 20 unidades de este modelo esta versión incluye un acabado con pintura gris oscura que combina uno de los colores típicos de la automotriz Aston Martin el Charcoal Grey y con otro creado por la propia Classic Driver esta tonalidad tiene una terminación mediante un perlado que modifica el color en función de como indice la luz sobre la carrocería se denomina Classic Driver Grey este acabado se completa con un kit de carbono para la carrocería y con un interior a juego con el exterior en el que destaca la tapicería en piel y film Green Kate Nace y bueno el precio del DB11 Classic Driver Edition es de unos 200 unos 250.000 euros y solo va a estar disponible por pedido bajo pedido y bueno eso quería comentarles y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao chau chau Gracias.